¡Suscríbete al canal! Cuando de nuevo yo te vi, volando como un ave en mi jardín, un récord de lugares hechos para soñar. La niñez ha vuelto a mi mente otra vez, como un sueño hecho realidad. Ya bailabas conmigo una vez más, siempre juntos podemos soñar, luchando por lograr un mundo mejor. Hecho para los dos, lo lograré con amor, orgullo y valor. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si en lo que interese. Ven tomar mi mano para unir de esta finita ciudad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi el hermoso lugar. Que cuando era aquí, fue tan valioso para mí. Quiero saber, si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano, te llevaré. Por un camino, cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú. Y el valor para crear, en mí no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si en lo que interese. Ven tomar mi mano para unir de esta finita ciudad. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si en lo que interese.